El Maestro, Carlos Carlos, Monseñor Aventura Hoy que me pongo yo a pensar en Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar mis sentimientos y la historia de quien amo Sé varias veces me fallé, pero olvida y el pasado es el presente Me arrepiento aunque siempre yo te amé, son aventuras ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar, que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón, no es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad, díselo tú Dios mío, aves del cielo Yo te prometo contigo me voy a casar y muchos niños de este fruto criaremos Ay Alexandra, ay Alexandra, ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Alexandra, ay Alexandra, ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Lenny, enséñale lo romántico que tú eres Sentimiento puro, mami Y aventura Fueron años que contigo me crié La costumbre y el amor nunca se acaban Me han convencido nunca yo te olvidaré Es muy profundo mi amor por Alexandra De toditas tú has sido la mejor Y no te niego que por ti has te llorado Y si Alexandra me dejara a mí de amar Diosito sin pensarlo quítame la vida Pues no podría yo vivir de esta manera Con una pena y el dolor de la agonía Tú sabes bien que el papito yo soy yo Y tú eres la mami que a mí me domina De esta forma yo me voy a despedir Por Alexandra cantando mis melodías Ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Ay Alexandra, ay amor Ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, ay, amor Ay, Alexandra, ay, 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 ay ¡Aventura! Trece de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro Nací un niño blanco con ojos azules, cabello, castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y el huelfer no alcance y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando dos años y el niño lindo de mami Y la vida como un hombre, nada se le negó Si en todo se consintió Acragido y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene carro del año y viste de arma ni nomás Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegue esta grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error No dio consejos y yo sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16, el año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos en piedra mi Dios Le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre y murió El hijo a otra maniza lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás, ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás, dime morena a donde andarás ¿Por qué, por qué, por qué, me haces esto muer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué, me haces esto muer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez Let me find out ¿Por qué, por qué, me haces esto muer? ¿Por qué, por qué, me haces esto muer? ¿Por qué, me haces esto muer? Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si yo te quise Si yo te amé ¿Cuándo volverás? Ay mami linda Vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? Ay chiqui Morena Morena El maestro Carlos Carlos Anthony This is us Quiero revivir La pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos Como me acariciabas La cara lentamente así Así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta pienso en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú Vivita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor De sacarme de esta cárcel De esta cárcel de dolor Oh 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 Que te verá, tu trip to the Bahamas, aquella llamadita a las 5 de la mañana Take your food once again, a las 5 de la mañana Now everybody make a line, and we follow the new leaders Aventura Rode juntos por la llena Caminar bajo la lluvia, montar juntos a caballo Que perdamos la cordura como hacíamos ayer Aquellas mañanitas de amor No lo pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir, mira que te necesito y hasta le pienso de morir Quítame ya este castillo, no soporto este tormento, yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento, ya eres tú, mi te lo vio, no te quiero, no es a ella En verdad me he dado cuenta, tu bares más que esa Revivamos la locura tan divina del amor Ven sacame de esta cárcel, de esta cárcel de la luz And me don't you worry, baby Cali esta bachata And if she wants to from, switch to a girl, so what is harder Ella se perderá, dos trips a la Bahamas Aquella llamadita, a las cinco de la mañana Te llevo, once again, a las cinco de la mañana Te voy a dar mi amor, a las cinco de la mañana Y te voy a dar mi amor, a las cinco de la mañana En un niño y en un niño, a las cinco de la mañana Porque yo te necesito aquí, a las cinco de la mañana El maestro, Carlos Carlos Tu grupo favorito mami Estúpido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Dile al amor, que no es grato en mi vida Ok, aventura Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, Señor, me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento? Llevo en mis venas la magia de tus besos Sos el fruto de este amor, lo veo como muero El fin de la volada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a creer y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo mal Si me enseñaste a creer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego Que tiempo o otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes, mi amor La única meta fue lograr tenerte aquí Y hoy tení la ilusión, el descanso de tu veros sonido Si me enseñaste a creer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay Dios, me ha dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no eres No me amas Cada mañanita despierto me infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago No Show me How to forget you Oh please, mi amor No, no Show me How to forget you Oh please, mi amor No, no, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura El Maestro Carlos Carlos Otro golpe en la cara, este es cada semana Y como siempre una excusa que tu ganas al fin Que se burle de ti, pero que hago yo aquí Aunque quiero ayudarte, tu lo aceptas así Tu eres mi sangre y mi meta es salvarte Y beso por ti El Maestro no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres Y tu lo ves Te maltrata, luego tu lo defiendes Talmente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Ese hombre te hace sufrir Lloras, te hizo ese moreto Lloras, me escope tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras, se siente superior Lloras, se siente superior Mis sobrinos no deben Un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tu duerme es con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte Que no lo ves No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro Que no lo ves Lloras Cuando llega a la casa Lloras Como un perro borracho Lloras Y te pega al cien brazo Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan dar y no Lloras No le pegues otra vez Lloras Ese tipo te humilla Lloras Y te habla mentiras Lloras No tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras El maestro Carlos Carlos Queridos hermanos Continuemos con esta moda Si hay alguien presente Que se oponga a este matrimonio Que hable ahora En calle para siempre Yo lo pongo ¿Qué? ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia da más fe Dime que estás en amor Es una pesadilla Es una pesadilla Un momento padre No permita esto Es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche Ese estúpido Hoy en el altar Y el público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como locos Nos quisimos Los dos Compartimos Un corazón Más hoy se casa Para intentar volarme No pide por favor No hoy renuncio A su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y el soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Te ama como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia La más bien Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dimos el primer besito Hizo un pacto de palabras Yo te amo Tú me amas Y aquí venga el fin del mundo Ni la muerte Ni la muerte no se para Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre rebuscando ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Ser el sexo Que te haga en el amor Tu almohada Fue testigo De las noches De la pasión Tú perdías el control Y hasta te excito Con mi voz Tus días amargos Remedíes como una llamada Mi amor No te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te envié No la recibiste ni el daño Mi amor Pero tú eres loca Let me find her Aventura Quien te ama Como yo Cosita linda Y ahora me dirijo A la insuficiente Poca cosa Y así te atreves A compararte conmigo Quien te da El título De una buena nena Al César Al César Dime quien Mardita sea Yo conozco Sus defectos Sus más íntimos secretos Te daré De hombre a hombre Un chance Para hablar ¿Qué pasa? No dices nada Tú nunca darás feliz Tu futura esposa Llora De lágrimas Por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes Que digo la verdad ¿Ah? La única verdad Que tú conoces La verdad Que muchos En esta boda También recuerdan Se sienten A presenciar Este teatro Dramatizado por un hipócrita Y un payaso Si tú eres la actriz De esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame Mírame cuando te hablo Yo que te vi reír Te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista Le pagas con este final ¿Ah? ¿A mí? No Mi amor El maestro Carlos Carlos Y se le llama La novelita Paso los días Soñando Pensando Corazón De este amor Y de lo malo Que está la situación Porque te amo Y ni siquiera Puedo verte Dulce amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Solo le pido Al señor Que se logre este amor Por favor Y que tus padres Me den la razón Lo importante es que nunca Te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita Este amor se va a lograr Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer El amor Es algo bello Pero solamente Si la mujer que amas Te ama a ti también No sé si me amas Pero puedo asegurar Que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo De mi corazón En esta canción Por favor mi muñequita Por favor Tú Quiéreme Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Por favor mami Que se logre Que se logre Es de amor 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 El maestro Carmen Osgar Y no es más posible Doin' this right No estamos supuestos A hacer esto This is a sin Esto es mi padre Hoy por el cual Vamos pa'l infierno Porque Quítate la ropa Lentamente Quiero amanecer Contigo Y cuidado Si sospechan Los vecinos Mi mujer O tu marido Quítate la ropa Tu y yo Durmiendo Con los enemigos Dos seres Que jamás Hemos querido Los dos Haciendo Un bendito Capricho Donde somos Masoquistas Por volver A nuestros nidos Desnuda Tal paso Mi reina Y solo Amame Que el secreto Permanezca En un cuarto De hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si les somos Infieles Es por un gran querer Así con cautela Despacio Solo amame Que si nos coge La noche Yo me inventaré Una excusa Una excusa Mientras amada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota Que el Hoy quítate la ropa Lentamente Hoy quiero amanecer Contigo Hoy quiero amanecer Contigo Que nos perdone Nuestro divino señor Si cometemos Un delito Cometemos Un delito Pero a daño Lleva pecar Por cantación Tú y yo No somos Distintos Que traviesos Somos Y que bien Se siente I'm a bad boy We've been crowned KOB Desnuda tal paso Mi reina Y solo amame Que el secreto Permanezca En un cuarto De hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si le somos Infieles Es por un gran querer Así con cautela Despacio Solo amame Que si nos coge La noche Yo me inventaré Una excusa Mientras amada Ella me lo cree Y tú de otra mentirita Al idiota Quítate Y quítate la ropa Lentamente Quiero amanecer Contigo Quiero amanecer Contigo Cuidado Si sospecho Los vecinos Me muerto Tu marido Con tu marido Que nos perdonen Nuestro divino señor Si cometemos Un delito Que cometemos Un delito Queda la niebla Pícaro Por tentación Y no No somos distintos KOB You know Aventura ¿Qué tal? 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 Ay no Ay no Estoy atrapada En tráfico Estoy en par de horas ¿Ok? Bye Ok Ok Cuídate El maestro Carlos Carlos Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar Tanto tiempo Purís y olvidarme Si un tuyedro Un anillo Estoy en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eres mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Al que elegí en tu exquisición Y yo vení y cofre mi amor Y ahora por un segundo Y ahora por un segundo me ahogo En los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Por un segundo ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me estás al olvido No Quizás yo celosí el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que leí en prescripción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Y ahora por un segundo me ahogo En los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Ya te perdí de verdad Por un segundo Emprendo mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No, 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 no No, no, no No, no, no Oye que sí mi mami Aventura Así que tal Recuerda por un beso Mi corazón Siento tu obsesión Cuando volverás A esta hermanita Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque el amor Hacia mañana Yes, sir Por un segundo me ahogo En los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y por un segundo me ahogo En los mares de la realidad El maestro Carlos Carlos En el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos Convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella? Y a la vez envenenarme Con su dosis de hielo Y ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Y en el control Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos En boquecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer No me es no voy a llorar así Ah, ah 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 Tal vez Mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Que la ves envenenarme Con su dosis de miel? Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el contor Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga a tu ser sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras En su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga a tu ser sentido Soy un iluso perdido Que viene el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré El maestro Carlos Carlos Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre Esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre es que le puede suceder Y solo por un beso Es dures Rumba El maestro Carlos Carlos Mio es mi papi Mi papi es el mejor Casi siempre la niña en la escuela Lo dice en altavoz Ella es la reina Su única inspiración Su padre la adora Pero hay una situación Él no cumple con lo que prometí Fale en toda ocasión Nunca prometes Lo que no puedas cumplir Los niños te olvidan Aunque le quieras mentir Levante la mano Dígame algo Si no es verdad Que de Dios papá Una fiesta de niños Seis no llegará Viernes temprano Papi se va a trabajar Un besito a la niña Dice te voy a buscar Hay que dos pasadas Hasta la tarde Lo voy a bailar Que día más bonito La niña Super feliz Entrárselo Y a todas las niñas Y a todas las niñas Formó Hoy viene su papi A buscarla Y va a traerle un ice cream Una y cincuenta Ese reloj ya marcó De la oficina a la casa Y su promesa olvidó El trabajo lo tiene ocupado El compromiso borró Y lo triste del caso La niña La niña Me entiende Y luego lloró Papi dijo que mañana Como él no trabaja Que me venía a buscar Y vamos a jugar Pero hoy ya es mañana Y mi papi no está aquí Papi no va a llegar Papi me hace llorar Un día de fiesta El sábado ya llegó Y se siente culpable Porque el viernes le falló Para ver a su niña feliz Una hasta aquí ya se compró Aventura y concierto La niña se emocionó No olvidó lo que él hizo Pero al papá perdonó O chiriz el teléfono Suena en la casa El padre llamó Era imposible A ese concierto llegar Hay un tráfico enorme ¿Cómo se lo va a explicar? Aunque es la verdad El papá se imaginaba Que va a quedar mal La niña furiosa Dice a su madre ¿Por qué? Mi papi no miente Dime mami ¿Por qué? Si está bien en su carro No voy a hacer nada Solo lamentar Él es buen padre Y hay muchos también así Adoran sus hijos Pero lo mismo al fin Papi ¿De verdad tú vas a venir? Seguro que sí Papi dijo que mañana Como él no trabaja Que me venía a buscar Y íbamos a jugar Pero hoy ya es mañana Y mi papi no está aquí Papi no va a llegar Papi me hace llorar ¡Ay! 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 Papi Que asustar Aventurar Mi mensaje es muy bonito Facilito Sencillito Lo hagas tú y lo esperas Si tú no vas a llegar Papi dijo que mañana Como él no trabaja Que me venía a buscar Y íbamos a jugar Pero hoy ya es mañana Y mi papi no está aquí Papi no va a llegar Papi me hace llorar Papi dijo que mañana Como él no trabaja Que me venía a buscar Y íbamos a jugar Pero hoy ya es mañana Y mi papi no está aquí Papi no va a llegar Papi me hace llorar Papi ¿Dónde tú estás papi? ¡Ay! ¡Ay! El maestro Carlos Carlos También te pueden ver Ay! 이렇게 Astro ster Estos Nos Estos 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 Gracias.